La localidad cacereña de Pescueza Ahora vive ya una nueva edición de su festivalino Conciertos, conferencias y exposiciones Acercan un año más la música y el ocio A un municipio de 180 vecinos Que durante este fin de semana Acoge a más de 10.000 visitantes Buféfal ofreció también lo mejor de su repertorio rock En un evento que ya presume de ser El principal reclamo para la localidad Lo más importante que ha supuesto ha sido Que mucha gente se ha fijado en Pescueza Y el objetivo prioritario Hemos fijado población Ha habido personas que gracias al festivalino Han conocido el pueblo y la filosofía Que tenemos con el festivalino Y han asentado su proyecto de vida en el pueblo Una filosofía en la del festivalino Que cada año Eso Si yo fuera bien rico Solo Tan iluso A Perry No Gracias por ver el video.